hola hola mi bella gente miren aquí estamos haciendo un guis mi bella gente voy a retirar más el teléfono estamos haciendo un guis mi bella gente filetes con verdura y una bolsa de camarones miren ahorita les voy a explicar todo lo que le puse miren le vamos a poner en los filetes y les explico que que le puse los ingredientes que le que le pusimos miren le estamos agregando 88 no 6 filetes de tilapia cuántos eran ay no sé pero yo la veo 8 no más que 9 creo la vez nada más que le vamos a poner permítanme la mano listo ya me la lave pues si miren vamos a que se que se tapen bien no no queremos el quiso muy con mucho caldo ahí está ahí está ahora sí me voy a decir que fue lo que le puse miren primero pues puse el sartén a que se calentara luego le puse media cucharadita cafetera de mantequilla de ésta poquitito aceite casi nada aceite más solo ya cuando estaba caliente le puse un chile la cuarta parte la tercera parte de un chile así de este mismo tamaño chiquito háganme cuenta de que este espacio chiquito y leche todo este de para acá bueno lo puse ahí y una zanahoria una zanahoria bien picada en rodajitas así se la puse allí y entonces después llevé a la licuadora llevé dos chiles de estos una 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 parte del chile una una cuarta parte grande cuenta lo partí así en cuatro y ahí le puse tres así picados en rajuelas y esta partecita una cuarta parte le puse en la licuadora le puse cuatro jitomates roma y le puse miren eché en la licuadora una parte del chile morrón dos chiles de estos tres cuatro jitomates leche tres ajos medianitos también le puse le puse una cebolla la mitad de una cebolla perdón mi gente la mitad de una cebolla le puse un clavo le puse ocho pimientas le puse lo que agarran así ustedes con sus tres dedos de cominos le puse le puse poquito también así lo que agarran ustedes con de orégano de tomillo le puse tres hojitas de laurel poquita hierbabuena así y le puse también a la licuadora como unas 8 8 10 ramitas de cilantro lo molito todo 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 bien licuado y ya cuando estaba la zanahoria y el chile morrón ya cocinado se lo puse aquí y después de un ratito le puse le dejé que hirviera unos 10 minutos y ya después le puse le puse miren una bolsa le puse una bolsa de de camarones bien lavados bien lavados de éstas así igualita está bien lavada bien lavada bien lavada se le agregue allí 33 papas medianitas le puse una 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 calabacita así de éstas una nomás que un poquito más chiquita que ésta una y entonces ya estaba hirviendo y hirviendo y ya después de que está hirviendo y hirviendo como unos 10 minutos también igual le puse 8 8 8 filetes de 8 filetes de éstos 8 también igual los la bebían lavados con limón y ya después le puse le puse una cuchara de las que se hace el café de éste de pollo con sabor a magno caldo de no caldo sabor a pollo del magno le puse de éste y entonces le puse también poquito cilantro poquito poquito cilantro no la voy a mover tanto mi gente porque no quiero que los filetes se deshagan ya cuando uno va a comer se sirve con mucho cuidado para que no se deshagan los filetes pues si mi gente eso es lo que tiene ahí ahí miren cómo se está está chorreando la estufa no importa no importa porque para eso está el trapito para limpiarlo para limpiarle pues si mi gente ahorita les voy a decir como como hice acá tengo ya un arroz hecho también ahora lo hice amarillo mi gente ahorita les voy a decir cómo fue que lo hice me andaba lavando la mano mi gente vieron qué rico es que vieran qué rico queda si el guiso mi gente es otro sabor porque ven que yo ya les había subido una receta de así haciéndolo así pero en salsa roja este viene siendo común pues es mi tiempo que de hecho no tiene tomatillo verde pero queda así por el chile aquel el chile este el chile serrano y pica poquito mi gente está bien rico bueno miren por acá tenemos el arroz ya está perfectamente cocinado bien está bien delicioso también la ve un plato de arroz hay cartón vamos a dejarlo destapado así para decirles cómo fue como yo lo hice para si alguien lo quiere prepararse sirve ya gente miren la ve un plato bien lavado de arroz le puse poquito aceite aquí y igual le puse también media cucharita de margarina de los pancakes y entonces en la licuadora molí la mitad de una cebolla tres ajos y ya cuando estaba no bien cocido el arroz nada más cuando estaba así dorado así se lo eché todo allí le eché igual le eché de este miren le puse media cucharita de este sabor de caldo magui y le puse media cucharita de curry miren curry este lo compré allá en una tienda que se llama la farm market curry esto fue lo que le puse ya nomás le puse poquita sal ya casi no necesito sal y aquí el resultado mi gente está bien bueno está bien delicioso miren así nos así nos quedó aquí le aquí estaba yo moviéndolo así para ver si si nos había quedado sueltecitos y si si nos quedó sueltecitos bonito porque hay veces que se le pasa el tiempo a uno y no 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 le apaga tiempo entonces queda como 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 hecho pelotillas más ocio y así no 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 está muy rico pues si mi bella gente esta fue mi esta fue mi 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 receta que les compartí del día así 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 nos está quedando mi bella gente ya un ratito más y la vamos a apagar este es es otro los sabores son diferentes porque ven que como lleva este chile molido la mitad en una cuarta parte molido y luego el otro lo lleva allí picado y como tiene tiene en conjunto esto que es el chile el chile verde serrano y el jitomate entonces son son sabores diferentes muy bien gente y como tiene una calabacita y agarra un sabor bien rico mi gente porque miren tiene junto camarón con con filete agarra un sabor bien rico un sabor bien 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 rico y el cilantro también que le puse molido y se nos cayó el recogedor me gusta lo levantamos el recogedor no el secador de las manos pues si mi bella gente miren ya ya prácticamente ya va a estar ya ya le vamos a pagar ya vamos a servir para comer mi bella gente bueno pues no hice un vídeo así como es así como lo subo por por porque este mi niño se siente mal estaba llorando y bueno mi bella gente así por eso les compartía uno nomás aquí ya ya para tener la terminación pues si bien gente a esta esta este fue mi 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 receta que yo les compartí lo que cocine de de mi día vamos a bajarle mi bella gente no es más ya vamos a pagarle ya debe de estar cocido a ver vamos a ver mi gente ya debe de estar cocido porque el pescado es muy suave ajá ya ya está mi gente bien ya ya está no hay que moverle tanto para que no se para que no se deshagan los filetes ya cuando servimos vamos a servir con mucho cuidado ya si ustedes lo quieren con más jugo pues le ponen más jugo o si lo quieren con más pulpa le ponen más jitomates más chiles yo nada más le puse dos de estos dos de estos y pica poquito este este no salió picoso ven que los otros que son como estos que están así más cerrados esos también picosos estos no tanto pero a veces se pican pues bueno mi bella gente esta fue mi mi receta que les compartí el día de hoy muchísimas gracias mi bella gente mil bendiciones pásensela bien y que tengan muy muy buen día bendecido día y y gracias padre por la comida que nos das gracias que que nos da salud mi señor jesús bueno mi bella gente gracias y hasta la próxima recuerden así cocina elena esta fue mi receta del día de hoy filetes con camarones en salsa no voy a decir que verde porque no es verde bueno mi bella gente muchísimas gracias mil bendiciones y hasta la vista hasta la próxima mi bella gente gracias mi gente